Buenas noches, abierto por vacaciones. Hoy estamos a viernes 22 de julio y continuamos ofreciéndoles todo lo relativo a Egin, a su actualidad, a todo lo que vamos recogiendo durante este verano, todo lo que está pasando en nuestra ciudad, también en la comarca, no nos olvidamos del resto de municipios de la comarca y con estas altas temperaturas que estamos sufriendo, además esta primera ola de calor que hoy precisamente llega a su fin, ya saben, esas recomendaciones que se estaban haciendo para hidratarse, para evitar las horas centrales del día, pero lo que sí que es algo que no para en nuestra ciudad son las actividades durante toda la semana, hay gente que está de vacaciones, también hay que decirlo, pero es verdad que los fines de semana se están celebrando muchas de estas actividades, festividades en los barrios, en las pedanías, muchas de ellas están realizando sus fiestas de verano y también pues asociaciones y cofradías que también realizan sus actos correspondientes a las fechas en las que nos encontramos. Vamos a hablar en estos momentos precisamente de uno de ellos, importante, efemérides, la que se cumple como es el 75 aniversario de la llegada de la imagen actual de la Inmaculada Invicta a Egin, un 75 aniversario que se va a celebrar donde se encuentra en los últimos tiempos la imagen, como es el convento de Santa Clara y donde se realizará pues una eucaristía, una misa además con importantes novedades pues que ahora nos van a contar precisamente la presidenta de la cofradía que la tenemos aquí con nosotros, Charo Alfaro. Charo, buenas noches. Hola, buenas noches Diego, buenas noches a todos. Otro acto más dentro de la cofradía de la Inmaculada donde tenéis un significado muy especial porque es que ya son 75 años de la llegada de la imagen de la Invicta, como se conoce en Egin. Vaya que sí, es muy importante, yo creo que 75 años no son así cualquier cosa, ¿no?, de su llegada. Pues sí, efectivamente, el 24 de julio de 1941 llegaba la imagen de la Inmaculada aquí a Egin y precisamente es que cae en su día, o sea, cae en domingo y el 24 de julio, entonces por eso... Llegó un domingo. Sí, sí, por eso hemos decidido que es que cae igual y entonces pues la trajeron el 24 de julio y la dejaron en unas cocheras que habían por la carretera de Murcia y luego el 25 de julio fue cuando ya le hicieron toda la fiesta, que fue cuando ya la presentaron, ya la sacaron en la carroza, le hicieron los bailes, bueno, que es una preciosidad. El 24 llegó, se guardó y el 25 ya se honró, se vendió, bueno, ya de... El 25 ya se presentó al pueblo de ahí. Vamos a hablar de este acto, pero bueno, ya que estamos aquí, vengo, vamos a recordar a ver si, porque bueno, aquí son los, lógicamente, hace 75 años ya de estos, pues nuestros padres, nuestros abuelos son los que tienen toda esa historia, lo van contando, se acordarán, muchos de ellos estarían, supongo que ahí ese día, ¿qué recuerdos has sido tú recopilando? ¿Cómo fue ese día, Charo? Bueno, pues fue muy grande, fíjate que entonces en aquellos años que había muchas más dificultades y muchas más, es verdad, había más penurias y más cosas, bueno, pues la gente se volcaba muchísimo. Era, entonces, claro, la gente pudiente de Jim, eso sí que es verdad, no es como ahora, porque ahora aquí no puedes... Acaba de terminar como quien hizo una guerra, también la gente estaba, era plena por guerra. Y sin embargo, fíjate, y además, es que como ya veremos en la película que se proyectará, si Dios quiere, el domingo, pues se ve como el pueblo se vuelca, es que está un gentío exagerado. Entonces, claro, creo que fue doña Elvira la que pagó algo de la imagen, pero el pueblo de Jim colaboró, o sea, que con la imagen. ¿De dónde vino la imagen? De Madrid, Madrid. Bueno, le hizo Fernández Ández. Se hizo en el taller que tenía en Madrid. Sí, sí, sí. Y entonces, pues imagínate, claro, vendrían el tren, luego las... En fin, o sea, que fíjate en aquellos años y cómo se volcó el pueblo y todo lo que hicieron, los actos que hicieron, y qué preciosidad todo, ¿eh? Cómo lo arreglaron, le hicieron bailes, le hicieron... Bueno, bueno, una preciosidad, de verdad, de verdad. Ya te digo que en aquellos años, yo he visto cosas de esos años y la gente era una maravilla, como... Claro, nosotros ni habíamos nacido, ni lo sabemos. Pero, como dices tú, bien los abuelos, bien... Y mi abuela, mis tías, yo creo que... Bueno, las... No, mis tías no. Bueno, las tías también las he oído, pero más a mis abuelos, claro. Veremos esas imágenes y, bueno, pues ya lo estábamos hablando precisamente antes de la entrevista, que luego intentaremos también poder emitirlas por aquí, para que la gente que no pueda asistir, o luego cuando, en posteriori de esa entrevista, que la gente lo vea, son imágenes, supongo, claro, en blanco y negro, que sabemos que luego muchas veces... Con cámara, ya ves, que era que se veían... Ay, deprisa, lo que pasa es que, bueno, se le pone una música y se le pone... Exactamente. Se arregla, hoy en día se pueden arreglar, incluso darle color a veces también se pueden... Claro, fíjate, sí. No, estas son en blanco y negro totalmente y, la verdad, la calidad no es muy buena. O sea, se ve cómo no tienes que poner... Pero es un documento histórico. Pero exactamente, es un documento histórico. ¿Quién grabó? No sabéis, claro, quién grabó esas imágenes. No sé quién lo grabó, pero sí sé, esto nos lo dio, nos lo dejó Isabel, la camarera, su camarera, que fue muchos años. Sí, sí. Y desde aquí le mando un saludo, Isabel, que ha hecho mucho por la inmaculada y ella la quería, bueno, de verdad. Pero ya tiene noventa y tantos años, es Isabel Travesedo. Sí. Y, claro, pues ya no está, la mujer ya no está muy bien. Era una jovencilla cuando vino la... Pues imagínate, pues tendría 16 o 17 años. Claro. Ella, sí. Y luego, pues no la dejó, sí, las imágenes. No quería, no quería, pero no la dejó. Te lo digo lo del color porque, claro, pasa con esto, que la gente que lo vivió en el momento se acorda perfectamente, mentalmente, de cómo vino la imagen, de la textura, del color que tiene. Nosotros lo podemos ver en blanco y negro, la vemos ahora. Claro. Suponemos que vienen igual, pero sabes tú que la policromía cambia muchas veces y la imagen, yo no sé si han logrado estos tiempos, la habéis retocado, se ha restaurado, ha cambiado la policromía, se ha cambiado. No, está tal y como llegó. Tal cual. Tal cual como llegó. Sí que la queríamos, que era lo que teníamos en mente, la cofradía, era el siguiente paso de restaurar la imagen porque dijimos cuando la llevamos a la asunción de haberla sacado en procesión. Sí. Pero la imagen estaba muy mal para sacarla, para llevarla, vamos, nos aconsejaron que no, que la imagen no la podíamos sacar en procesión, bueno. Y entonces está para restaurarla, la imagen está para restaurarla. Pero como ya fue el cierre del convento y ya fue cuando se la subieron a las claras y ya todo eso, pues claro, eso ya lo hemos dejado, ya no hemos hecho nada. Pero sí que es verdad que la imagen está para restaurarla, pero está tal cual. La imagen no se ha tocado. Porque la imagen, claro, es que siempre hablamos de que una imagen que sufre más erosión por el tema del sol, el tema de la lluvia, el tema del viento, son las imágenes que procesionan. La Inmaculada, claro, en este caso son muchos años, pero ha estado siempre bien resguardada. Cuando vino, vino a franciscanos directamente. Sí, sí. Vino el primer día, bueno, el segundo día, el 25 de julio ya estaba en franciscano. Ya estaba en franciscano. La dejaron ya en franciscano. O sea que el único traslado que ha tenido fuera de los otros. No, no, no. La Virgen procesionó dos veces, me parece. Ajá, eso te iba a decir. La Virgen procesionó dos veces. Y luego también para, lógicamente, para el convento de Santa Clara o... Sí, creo que un día de dos años para la Inmaculada la sacaron en procesión. Concretamente la sacaron en una carroza que le... Creo que fueron los cardeleros los que hicieron la carroza o se la dejaron para que procesionara la imagen. Estamos hablando de... Pues de setenta y algo. Ajá. Los años setenta y alguno. Antes de la democracia, ¿no? Bueno, sí. Setenta y tantos... ¿Motivos especiales? No, no, por la ley de la Inmaculada. Porque se decidió ese año procesionar y se permitió... Sí, sí, sí. Y la sacaron dos... Yo creo que fueron dos años. No sé si con equis tiempo de año. No sé si no fue al año siguiente, pero creo que fueron dos veces. No se mantuvo la procesión. O sea, se hizo de forma esporádica. Sí, sí. Así que los antiguos presidentes. Entonces, no sé si era don Fernando Buendía el que estaba de presidente. Bueno, porque por ahí han pasado, han habido de presidente, ha estado don Fernando Buendía. Ha estado... Que yo sé, que yo recuerde. Ha estado Antonio García. Ha estado Variasu. Y tiene la Niti o algo. Así es el apellido que nunca me sale así muy bien. Ha estado... Ha estado... Estuvo también, que fue ya antes de entrar yo, estuvo también... Bueno, a ver si ahora lo digo. Será posible. Fina. La mujer de Valentín. Que se fuera ya anteriormente a mí, que estuvo tres años de presidenta y ya después yo, que llevo once años. Bueno, estamos hablando de unos años, como decimos, que ya ha llovido desde entonces. Incluso esas procesiones. Por volver un poco a eso de... Charo, nosotros somos... Mira, además... Estas sí que son las imágenes. Estas imágenes son las del 1941. Estas sí que son. Ahí estamos viendo en pantalla. Sí. Imágenes, sí. Ahí vemos que se han acelerado. Sí, sí. Ahí están en blanco y negro. Oye, no tienen tampoco tanta mala calidad. Mira, ahí están ya dirigiéndose. Se vistieron de llineras, vistieron para velas. Sí, sí, sí. Gente del pueblo, no solo de la cofradía, porque en eso supongo que no estaría creada la cofradía inmaculada todavía, ¿o sí? Sí, sí. No, no. No estaba creada todavía. No estaba creada todavía. Ajá. Si fue el día que llegó. Gente del pueblo. Claro. Eso es en el Rosario. Ahí en el plano. Esto es el plano del Rosario. Le bailaron, le cantaron. Sí, sí, sí. La verdad es que vemos esas imágenes y fíjate que ahora todo esto se quiere recuperar. Todos los bailes, cuando, bueno, en honor a las vírgenes, a las imágenes que tenemos aquí. Hicieron hasta una comida en el asilo, que también se ve. Pero bueno, no lo vamos a poner todo porque si no el domingo no lo ve la gente. Sí, un poco por saber. Pero mira, fíjate qué recibimiento. Sí. ¿Eh? Las muchachas de la época, bestias de dinero. Y bueno, y las carretas, unas carretas tiradas por Buey. Mira, ¿ves? O sea, que fue un recibimiento de verdad, una preciosidad. Por eso te digo que vamos, ¿cómo la recibieron? Salió el pueblo a la calle a recibir a la inmaculada. Ya lo creo que sí. Mira, fíjate. El estandarte, que ese estandarte lo tienen las claras. Porque el que tenemos ahora, eso lo hemos hecho a la cofradía actual. ¿Ese estandarte todavía existe? Ese estandarte existe, lo tienen las claras. Hay en una urna. Ahí van con, sí, bueno, con una especie de... Sí, mira, los niños vestidos de comunión, de... Sí. Llevan una especie de farolillos, bueno, de banderas. De banderas, de banderas, de verdad, sí. ¿No ves? Vestidas de comunión, las niñas. Se puede, una preciosidad. Sí. O sea, son las banderas, pues no son las banderas de la Inmaculada, claro. Entonces son las banderas de la Inmaculada. No distinguimos los colores, pero claro, son los colores, muchas de las banderas son los colores de la Inmaculada. Mira, y por ahí ya aparece la Virgen, ¿ves? Sí. Ahí está cantando mi hija. Me dejaré en su amor. Sí. Y tú, María, hazme música de Dios y tú, María. Anima tú las cuerdas de mi alma, Madre invita, Inmaculada. María, hazme música de Dios y tú, María. Y tú, María, hazme música de Dios y tú, María. Yo sola no puedo, ayúdame a andar. Y pensé para mí, me pondré en sus manos. Manos de madre Me dejaré en su amor Y tú, María Bueno, pues ahí estamos oyendo a Sonia Me habéis hecho llorar Te emociona, Charo, porque bueno, la verdad es que estábamos buscando las imágenes No me lo esperaba Sí, las teníamos y ahí con la preciosa voz de Sonia Que bueno, acompañando estas imágenes nos hemos callado Porque bueno, mejor que hoy la haya cantado Y ver las imágenes Y bueno, pues vamos a dejarlas ahí Y también como decimos que luego sigamos Claro, porque si no, que se sigan viendo El domingo, si Dios quiere, ya la verán Vamos a cortar las imágenes ahí Hemos visto un buen trozo Y ya continuaremos viéndolas el día de la misa El domingo, emocionante Pues sí, me he emocionado porque Me he emocionado porque no me lo esperaba No me esperaba que pusierais la canción Esta fue la que cantó hace tres años Que fue la última misa que ya le hicimos a la Inmaculada Que fue cuando estuvo en la Asunción Y me ha encantado, la verdad Desde entonces no la había oído Y me ha gustado muchísimo Este año, si Dios quiere, también le cantará otra No va a ser la misma canción Pero también muy bonita Si Dios quiere, la gente que asista La escuchará También le cantará a la Inmaculada Esa canción, ¿la compusisteis vosotras? Vamos a ver, la música es de una canción conocida Pero la letra sí La letra está compuesta solo para la Inmaculada Igual que todas Como en la música, pero la adaptamos a la letra Bueno, pues Como decimos, son unas imágenes Que se van a poder ver El vídeo completo ese día del domingo Donde vemos que el pueblo se ha hecho encima Y bueno, pues eso hace un poco en valor Da valor a lo que es la imagen Y lo que ha significado durante todo este tiempo Para Egin Porque la devoción que ha tenido No ha menguado en ningún momento La verdad es que no La Inmaculada Aquí en el pueblo de Egin Es muy, muy querida Además, nosotros sabemos Cuando se han hecho los novenarios Y la gente que ha asistido Y bueno, pues por supuesto El día de la Inmaculada Es que nos ha faltado sitio En la iglesia Gracias a Dios Ahí en el convento Entonces, pues muy orgullosos Y siempre que hemos salido a la calle Hemos salido a pedir Y siempre para la Inmaculada La gente, las cuotas Precisamente ahora Desde hace tres años Que ya no se ha hecho el novenario A la Inmaculada Pues hemos dejado de cobrar las cuotas Porque, claro Las cuotas se cobraban Para hacer su novenario Para tener dinero Para sus flores Para sus cosas Para todo Luego también para todo lo que hemos hecho Porque la verdad Que esta Junta Directiva Pues hemos hecho estandarte Hemos comprado una alfombra Para la iglesia Hemos comprado hasta sillas Para la mesa petitoria Se han hecho muchísimas cosas Y entonces Pues ahora, claro Desde que ya dijimos No se cobran ni las cuotas Porque deberíamos de Sí Porque si ahora Ojalá Y el convento se va a abrir Si Dios quiere Pues necesitamos dinero Para su apertura Y necesitamos dinero Para hacer luego Las cosas que hayan Pero bueno Todo se andará Y si hay que salir a pedir Pues se volverá a salir a pedir Pero que los cofrades Lo saben Que ya nos han cobrado las cuotas Desde hace tres años Que no se ha hecho El novenario a la Virgen Es que me ha venido a la mente Porque bueno Antes de ver las imágenes De tenernos a escuchar la canción Te iba a preguntar Precisamente por eso Por esas dos procesiones Que se hicieron de forma puntual La devoción Que tiene una imagen Que es algo muy simbólico Porque es una imagen Que no procesiona Pero aún así Tiene una devoción tremenda Porque ya sabemos Que las imágenes Que salen a la calle Bueno pues por el hecho De estar ahí De exhibirse de esa forma ¿Nunca os habéis planteado Pedir procesionar? ¿Caro? No Esta imagen No Yo creo que no Vamos No le corresponde La confraria nunca se ha planteado Por lo que yo Nosotros hemos vivido No O sea No es una Es una imagen de culto Pero no para procesionar Ni en su día Ni en el aniversario En su día Lo que pasa es eso Que la imagen está Está muy estropeada Para poderla sacar Vamos a ver Yo A mí me gustaría muchísimo Si se vuelve A abrir el convento Que esperemos que sí No La ilusión no la vamos a perder Y vamos Yo creo que sí Que ya está cerca A mí me gustaría Que de las claras Al convento Procesionara Se hiciera un traslado Y se procesionara Pero eso tenemos que verlo Despacio Y Verlo muy Detenidamente Y sí Y a ver si se pudiera hacer Pero claro En cosas Será un día mucho más alegre Que al contrario Que cuando se llevó allí Hombre No es que fuera un día triste Pero bueno Vamos a ver Yo también digo otra cosa Vamos a ver Ese día que se subió a las claras A ver Fue un día Muy malo Para todo el pueblo Porque no querían Que la imagen saliera De su camarín Entonces La confradía También nos oponíamos A que la imagen Saliera del convento La gente De allí Mucha gente Se nos echó encima A la confradía Y nos dijo Que éramos los culpables De que la imagen Saliera del convento Cosa que no es cierta Todo lo contrario Pero Eso Lo dijo el provincial Lo mandó el provincial La imagen Claro Nos decían Pero bueno Es que la imagen No es del pueblo de allí Los custodios Son los franciscanos Ojalá Y la imagen Estuviera en nombre Y dijera Es del pueblo de allí En este caso No es del pueblo de allí Que hay otras Que son del pueblo de allí Claro exactamente Sí que es cierto Que el pueblo de allí Ayudó A que se hiciera esta imagen Entonces claro Por lógica Tú dices eso Y dices tú Pero bueno Vamos a ver Si esta imagen La pagó La sufragó El pueblo de allí Como otras tantas cosas ¿Por qué? Pues porque los custodios Y hay un papel Que son los franciscanos Y entonces nosotros No podíamos hacer nada La cofradía también Estaba en contra Pero claro Yo ahora me pregunto Otra cosa también Sí que es verdad Que nos oponíamos Y que Aunque dijeron Que la culpa era De la cofradía Es incierto Eso fueron los franciscanos Y fue el provincial El que lo mandó El desplazamiento Al convento de las claras El desplazamiento Estamos hablando Al convento de las claras Fue el provincial El que lo mandó Y ellas Las clarisas tuvieron Que quitar su inmaculada Que tenían en el altar Para poner esta Vamos que tampoco Es que Tampoco es así Ningún capricho Fue porque Se lo mandó Claro Ellas tampoco lo pidieron Exactamente Pero claro Yo ahora me pregunto ¿Estaría mejor la imagen Tapada con una manta Como está franciscanos ahora? Pues no ¿Qué quieres que te diga? Pues la imagen Ahora por lo menos allí Se puede ver Ni guardar en una cochera Ni Todo el mundo que quiera Puede subir a ver la imagen Yo subo casi todos los días que puedo A visitarla Y hablo con las claras Y estoy a gustísimo Vamos a recordar eso Por cierto también Que quien quiera Puede subir a ver la A ver la inmaculada Es que mucha gente piensa Que se moja de clausura Y por eso No, no, no Ahí te abren la puerta Tú entras Allí se puede ir Si tú lo pides Puede verla Fuera del horario de misa Pero vamos a ver Todas las mañanas A las ocho y media de la mañana Allí hay misa Y además muy bonita Porque ellas le hacen la misa cantada Y todos los días Todos los días Cantan su misa Y a las ocho y media de la mañana Está la misa Y luego Los domingos A las siete Hay misa también Todos los domingos a las siete Entonces Entonces yo ya te digo Que claro No queríamos nadie Que saliera del convento Y no queríamos nadie Que saliera de su camarín Pero ahora mismo La imagen está muy bien cuidada Ahí no hubiera podido entrar nadie A verla Exactamente No la pudieran ver Y a tapar Como están las demás imágenes Que hay Y es una pena Pues por lo menos allí La están viendo Quien quiera la puede ver Y está preciosa en el altar ¿Quién va a presidir la misa? Javi Javi Cano Sí Porque es que Claro Con las fechas que son Pues la gente está de vacaciones La mitad de los curas de vacaciones Y Lo vais a sacar De la fiesta de su pueblo Por un rato Claro Le pertenecía a él Entonces le va a presidir Va a estar Javi Va a estar Rami De San Roque Y va a estar el padre Portaña Esos tres fijos Y luego ya Los demás dicen que sí Pero que claro Como claro Si están ellos En el Ricardo Si tienen la misa A las 7 en la Asunción Es a la misma hora Entonces como dice Imposible que pueda estar Pero vamos que De momento Tres fijos hay Nos hablas de que Tradicionalmente Han sido las claras Las que han cantado Ahí en esa misa Además estamos viendo Las imágenes Pero este año Estáis contentas Porque vais a ser vosotras Bueno El coro Sí Ya se ha confirmado Lo podemos confirmar Sí, sí Me dijeron que Que podía subir el coro A cantar Que esto es una cosa puntual Que son 75 años De la llegada De la imagen Y que vamos Y que yo les dije Que Yo concretamente Les dije Que Que no Que cantarán ellas Porque a mí me parece Además a mí me gusta Como lo hacen Y me dijeron que no Me dijo Que no Que podía ir al coro Bueno pues entonces Lo comuniqué al coro Tampoco estamos todos Es lo que pasa También hay gente de vacaciones Pero bueno Pero que sí Que hay gente Y ya está Si Dios quiere Pues también cantar El coro del perdón Como siempre ha cantado Para la Inmaculada Dentro de la misa Terminar la misa Pondréis la película Sí, sí, sí Y bueno pues ahí está Toda la gente invitada A llenar Como se ha llenado Estos últimos Son dos años ya Tres años Tres años ya Se ha llenado Donde lo hemos hecho Porque se hizo en la Asunción Se hizo dos años Y la Asunción estaba llena también O sea que Donde se ha hecho Tiene más aforo Todavía Pero bueno Y había muchísima gente también Los dos años que se hizo en la Asunción Y esperemos que Ahora también suba mucha gente A las claras Que va a ser una misa muy bonita Y de verdad Y que no es una cosa Que son 75 años de su llegada Que es una cosa Que nos hubiera gustado Que Todos decíamos Que a ver si estaban en el convento Que a ver si Por el pueblo de Yín Y por el camarín Y porque era su sitio de la Virgen Pero que allí también está muy bien Y que las claras Tienen su puerta abierta Con mucho gusto Para que Que acude a todo el mundo Estábamos hablando Bueno este es el cartel oficial Que habéis Que ya se puede ver por Por el pueblo Así es como llegó Con esa corona Que esa corona no la tenemos Estamos viendo aquí las dos Estamos viendo aquí la comparativa A ver si podemos Primera vez el plano general Así llegó Exactamente Y así es como la Y así es como está La corona podemos ver ahora Porque recordemos Que aquí hay otra efemérides Que se celebran las dos cosas La coronación y la llegada Una semana de fiestas Y vamos Y estuvo precioso también Entonces no tiene que ver nada La coronación con la llegada O sea esto es Los 75 años de su llegada No de la coronación Soy varios Porque bueno Aquí son los franciscanos Por otra parte El obispado Por otra parte El ayuntamiento Pero siempre a las reuniones Creo que a todas Os llaman siempre A la cofradía de la inmaculada Sí Vamos a ver Incluso a los que tienen ahí Algún tipo de imágenes O han tenido Sí Eso les avisamos La cofradía de la inmaculada Les avisa A las demás cofradías O os decimos al ayuntamiento Para que se los diga Como anteriormente En fin Pero siempre Las cofradías que moraban Allí en el convento Siempre nos ha gustado Por estar todos unidos Entonces siempre que la cofradía Era inmaculada Ha ido a decir algo al ayuntamiento O ha ido a preguntar alguna cosa O hemos tenido alguna reunión Se les ha comunicado A las demás cofradías Que moraban allí en el convento Entonces Esas otras Pues mira Nosotros estamos luchando ya Ya llevamos ocho años O sea que ya no es No los tres años que está cerrado La cofradía lleva luchando Ocho años ya Desde que se fueron los franciscanos Desde que cuando los franciscanos se fueron La cofradía ya empezó Para que esto El convento No se cerrara Porque el convento se iba a cerrar Entonces hablamos con don Victoriano Que de verdad Que el pobre Hizo una labor estupenda Porque la verdad Es que luchó mucho también Y dijo No, no se va a cerrar En vez de decir aquí las misas Las vamos a decir allí los sábados Y gracias a Dios El convento se mantuvo abierto Y la cofradía Estuvo muy muy contento De estar allí Los años que también Que estuvo abierto Y lo llevó don Victoriano Y de verdad Un recuerdo para él muy grande Desde aquí Y entonces nosotros Ya tuvimos que ir a hablar Con los franciscanos Para que no se cerrara El convento O sea que nosotros Llegamos de lucha Nada de ocho años Y ahora estos tres ya Pues imagínate Estos tres ya es Pues sin parar Sin parar Con el anterior alcalde Pues ahí estuvimos Venga y venga Y venga y venga Y venga Y luego ya Cuando ya se dijo Que si esto Que el convento Que el convento Perteneciera al ayuntamiento Pues entonces ahí ya Ha habido otra lucha Entonces ya claro Es otra cosa Ya es otro Y entonces bueno Pues con Ramón Pues igual Pues estamos en conversaciones Con él Precisamente Dentro de poco Vamos a hablar con él otra vez Pero bueno Yo las últimas noticias Que tengo Son que el 19 Y el Obispao El Obispao Está luchando también muchísimo Porque el Obispao Las veces que se le ha dicho Las veces que ha colaborado Entonces ya te digo Es que somos todos Es un conjunto Y claro Luis Enrique Que se involucra De forma incluso particular Por supuesto El vicario Concretamente Yo lo último que sé Es que el 19 de mayo Luis Enrique Y Ricardo Creo que le entregaron El escrito del acuerdo Al señor alcalde A Ramón Y para que Ya lo vieran El acuerdo entre El obispado Y los franciscanos No, entre El obispado El acuerdo entre el obispado El acuerdo que había propuesto La propuesta La propuesta Exactamente Que ha hecho el obispado Al ayuntamiento Y entonces Sí, porque franciscano Ya dijo que se desentendía Ellos se desentendían Hombre, hay que decirle Cuando ya llegan Un acuerdo Obispado Y ayuntamiento Pues hay que decirle Mira, si ha llegado Este acuerdo Y tal Pero que los franciscanos Ya ellos dicen Que ellos O sea Lo dejaban en manos De ellos Y que Se hiciera lo que Se tuviera que hacer Y entonces Yo ya te digo Que esas son las últimas noticias Que le entregaron El 19 de mayo El escrito Al alcalde A Ramón Y entonces Están esperando El obispado Que le conteste A ese escrito A ese acuerdo Que han hecho Y ya dijo Ramón Que ya hasta septiembre No podía ser Porque claro La gente Han tenido las elecciones Ahora las vacaciones Y que en septiembre Que ya Darían una contestación Y a ver si Dios quiere Que esto ya Creo que comentaron Un poco que querían A lo mejor Alguna pequeña modificación Pero claro Sí Claro Es que ya no es lo mismo No sé si era la parte del huerto O si era el uso Que se le iba a dar La parte de Dios Bueno no sé El huerto El huerto El huerto es de franciscano Eso es verdad Además que tienes la escritura Pero creo que Así que era la parte de arriba Lo que es el albergue Eso sí El centro joven Exactamente Había algo que había que modificar O que había que llegar A un acuerdo más profundo Y bueno Había que seguir negociando Ahora ya bueno Ya estamos otra vez en verano Esperemos que no Y si no Ahí estaremos machacando otra vez Porque ellos Los voy a dejar Hasta septiembre Yo mira yo De verdad me río Por no llorar Porque es que esto ya Esto ya es demasiado Llegamos agosto Pero es que si estamos Que si luego viene otra cosa Que si luego otra cosa Y de verdad Ya te aburres Y dices tú Tantas cosas que están haciendo Y esto que es una joya Lo que tenemos Por favor Por favor Que entre en un acuerdo Y que esto se solucione Pero vamos No hay que perder esperanzas Y yo de verdad Ramón lo he visto En buena disposición Y creo que Llegarán a un acuerdo Y en septiembre Ojalá Y vamos a tener Una respuesta Y vamos a recordar Charo Que también nos lo dice Mucha gente por la calle Que esto es algo administrativo Algo burocrático Estos son unos trámites Que se siguen No es cuestión Ahora mismo No es cuestión de dinero Porque luego sí que es verdad Que hay que hacer unas obras Hay que hacer unos presupuestos No es cuestión de dinero Porque es que mucha gente Sigue diciendo Por la calle Que dónde hay que poner Que cómo No Ahora mismo Esa fase no estamos No porque como Eso Es del ayuntamiento Entonces Se ha dicho Que esto Pertenece al ayuntamiento Y que el propietario Es el ayuntamiento Pues entonces Ojalá Ojalá Y nosotros Ya nos hubiesen dicho Porque ya habíamos salido Al pueblo a pedir O habíamos hecho Lo que hubiera que hacer Loterías Rifas Lo que sea Como se hacen para las demás Para otras cofradías Y como lo hemos hecho Para la cofradía de la Inmaculada Que se ha hecho lotería Se ha vendido Se ha vendido de todo Y lo hubiésemos hecho ya Pero en este caso Claro Al decir Que esto ya es del ayuntamiento Y que pertenece al ayuntamiento Nos tienen que dar Los permisos Nos tienen que decir Bueno mira El ayuntamiento puede poner X dinero O el obispado puede poner Todo X dinero Pero ahora nos falta Tanto para esto Y nosotros ahí estaremos El pueblo Y la cofradía Para esto Sacarlo adelante Pero tienen que darnos ellos El permiso Y tienen que decirnos Esto hay que hacer Si no No podemos hacer nada Y queremos hacerlo ya Ya Por nosotros ya estaría hecho Pero Aquí hay que resolver muchas cosas Hay que Exactamente Cuando se vea El acuerdo del uso Luego también hay que ver El tema del culto Que sí que es verdad Que antes de cerrarse El obispado ya avisaba De que no había suficiente Bueno ellos tienen Una especie de ratios Y decían que el culto No tenía los suficientes feligreses Para Bueno Hay algo también Que el obispado Tiene que decidir Si tienen un cura propio Un sacerdote Si lo trasladan de Asunción El culto va a ser Pero bueno Las imágenes también Que se trasladen ahí Si son las mismas de antes Si se van a añadir algunas Vamos que nosotros sepamos Imágenes no se han sacado ninguna Siguen estando allí Las mismas imágenes que habían En franciscano Siguen estando allí Esa es la noticia Que nosotros tenemos Menos la inmaculada Bueno menos la inmaculada Porque está claro Pero están las claras Pero vamos Que la inmaculada En el momento que Que se diga que se abre en franciscano La inmaculada Esa es su casa Va a su camarín Esa es su casa Charo No sé si nos falta algo por decir Yo creo que no En 75 aniversario De la llegada De la invicta Pues eso Como siempre invita A toda la gente Pues yo Desde aquí Hago un llamamiento Al pueblo de Yin Como tantísimas veces Ha estado con nosotros Hasta con su inmaculada Invicta Pues que este domingo Si Dios quiere A las 7 de la tarde Espero allí A todo el pueblo de Yin A acompañar a nuestra inmaculada A celebrar Sus 75 años De llegada a Yin Una misa Mena Misa cantada Que bueno Una misa muy entretenida Sí, sí Se va a proyectar Como ya vuelvo a repetir La película Que es verdad Es muy curiosa de ver Y se darán Unas estampas Con la Con la imagen De cómo llegó Y cómo está actualmente También A todo el mundo Que asista Y pues nada Pues Esperar La presencia De todo el mundo Y ya está Y cuanto más gente vaya Pues mejor A acompañar a nuestra invicta Muchas gracias a vosotros También os espero allí Y ya está Pues eso Que De verdad Que yo sé Que la gente responde Porque aquí En el pueblo De Yin Ya Igual pasa como Con nuestra patrona No tiene nada que ver Pero bueno Con la inmaculada La gente de Yin Se ha volcado Y quiere muchísimo A la inmaculada Aquí en Yin Es muy querida la inmaculada Pues te invita A seguir sumando años Eso yo creo Que es lo que Lo que toca ahora mismo Esté donde esté Ahora mismo Pues en el convento 75 aniversario Y como se dice Que se cumplan mucho más Claro Que se cumplan mucho más Claro que sí Y nosotros Los que podamos ver Exactamente Que se disfruten Y que la gente pueda Seguir con la devoción Pues muchas gracias Y ahí os espero a todos La cofradía de la inmaculada Que va a celebrar Este motivo Acto en el convento De Santa Clara No lo olvidéis Este domingo A las 7 de la tarde Allí en el convento Donde está invitado Todo el pueblo de Yin Como siempre se hace Con la imagen De la inmaculada Desde que está allí En el propio convento Y nosotros Nos vamos a despedir Así con una de las Actividades Con uno de los actos De este fin de semana Ya les decimos Que están muy completos Normalmente estos fines de semana En julio y en agosto Precisamente Bueno pues a la misma hora Que están viendo Este programa Estamos en ISO Grabando las carrozas También Que las van a poder ver Por cierto A partir del lunes Las carrozas de ISO También los iseros Un abrazo a todos ellos Que disfruten mucho Las fiestas Que van a tener también Pues los encierros Todas las actividades Que van a tener Esta semana cultural Y bueno Todo lo que van a tener Este fin de semana Que se os pase muy bien Estos días Y bueno pues todas las pedanías Y todos los barrios También que están preparando Fiestas Y otros colectivos Todos se los contaremos Como decimos A partir del lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!